hola cómo te encuentras el día de hoy bendecido día pues bueno voy a hacer una gelatina unicornio con estas gelatinas van a hacer en color pastel con su en color transparente no voy a llevar el canto voy a llevar transparente esta es para que la uses para cumpleaños baby shower lo que tú quieras ok entonces bueno voy a empezar a hacer una base para mis gelatinas de agua para convertirlas obviamente en colores pastel voy a utilizar una latita de leche evaporada ahora voy a utilizar voy a utilizar mi lata de leche condensada vamos a pasar bien 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 vamos a hacerla la antiguita con la pucharita oigan y de verdad muchísimas gracias por sus vistas por su vistas por sus vistas por su apoyo les agradezco infinitamente trato de contestarles todos sus comentarios como si fuera muchos no pero si trato de responderles lo más pronto posible bueno aquí ya tengo mi mezcla de las dos leches ahora sí vamos a comenzar para esto voy a necesitar un molde voy a usar el mismo molde para todas cosas por poquito que quede no cambia el color así que bueno voy a agregar dos tazas ay dios les digo ya se me está rompiendo ya se me está aquí cayendo el changarro con los chandelis ay no que horror miren voy a utilizar en total dos litros de agua caliente ok entonces voy a empezar con mis primeros dos litros ahí está esta taza es de 500 mililitros ok entonces la vamos a vertir ahí está ya que la vertimos vamos a empezar con nuestras gelatinas la primera mía va a ser de de mora aquí está es mora azul la voy a vertir aquí está y la vamos a mezclar bien 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 hasta que sintamos que está así este pues si que no sintamos como les diré se sienten como grumitos hasta el fondo entonces ya que veamos que todo está así bien 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 esta espumita pues es normal yo la estoy generando porque estoy moviendo ok y la grenetina siempre va a ser espuma esta gelatina la puedo hacer desde cero si como agregas tus dos tazas de agua caliente agregas pues mira yo con esta cantidad le pondría dos cucharadas de grenetina sin sabor así como lo que usé para la gelatina de mamey así y usaría este mi colorante del color que yo quiero y unas tres o cuatro gotitas de limón para darle un poco de sabor y azúcar al gusto eso sería todo miren yo esta mezcla esta la tengo que dividir en cuatro partes iguales aproximadamente va a salir como media taza como media taza para cada cada de este si hace falta más pues ya agregamos más al final o si sobra entonces igual taza medidora voy a agregar media taza ahí esta y vamos a mover en lo que incorporamos y ahí esta mi color pastel ya vieron ahora si ya que quedo mi color pastel ay miren yo no tengo tantos pirates ni cosas así entonces ya saben yo voy a engrasar con una brochita con un papelito es una gotita apenas bien bien mi molde para poder desmoldar y ya que haya desmoldado pues ya lo voy a cortar mis cubitos verdad en partes iguales ya les dije ustedes tienen que acoplarse a lo que tengan muchas veces pues no podemos estar comprando las cosas entonces bueno aquí esta mi primera gelatina y esta servirá al refri por dos horas ahora si seguimos aquí con esto mismo así vamos a agregarle ya sabemos los 500 de agua caliente ahora yo voy a utilizar de uva bueno y pues espero ya voy a seguir así rápido el paso a paso ya les mostré como se hace la primera igual dos por media de leche y nada más así me voy a ir con mis paquetitos todos los que le quiera poner así bueno pues espero de verdad que te haya ido muy muy bien en tu día que esta recetita como las otras pues las hagas pues ahora que chismecito pues no realmente no es chismecito nada más no están así o sea hay personas muchas personas a mi me hablan y muchas veces es vacile o sea y eso va para una persona es vacile entonces no tienen por qué estar bloqueando de canales a gente pues que no no he hecho nada malo una y la otra es que pues hoy a mi hijo le dieron un balón a la escuela y trae el ojo bien bien morado aquí pero bueno realmente no hay mucho que contar hoy mi día fue normal se moja y se seja como los demás no soy realmente no les digo mi vida pues es muy ay no me iba a engrasar acuérdenme acuérdenme con lo mismo con lo mismo ya que tiene mi brochita con eso mismo si siento así medio como que no resbala bien así mi brocha pues ya saben un hilito así apenitas y ya pues si no realmente no no ha habido nada interesante el día de hoy ni en redes sociales pues nada más eso que me bloquearon ahí fue un aumento de un canal verdad pues no sé no sé que les duele que les pica que pasa que no no quieren que me hablen porque ok esta es mi segunda gelatina voy a hacer la tercera igual ya sabes los 500 vertimos usamos el sobre ahora la voy a hacer esta es de fresa pues así ay cuatro aventuras no ahorita si no no aquí se ve como ando medio medio rarita creo que quiero cambiarme a otra cocina a otra locación y yo ya había comprado una estufa porque esta ya está muy viejita ya saben media ya está muy viejita entonces yo compro una estufa pero es de piso entonces obviamente pues aquí no queda entonces vamos a cambiarnos a otra cocina donde si queda pero mi marido anda arreglando esa cocina entonces en algún momento pues me van a ver estrenando ahora si vamos a poner en este este ya es más grande pero pues no hay de otro y si chicas pues ya va a haber otra cocina primero Dios también pues que más mañana pienso hacer para subirles unas tortitas de carne deshebrada en caldillo de jitomate porque porque no te vamos a comer ay miren esa es muy bonita son como colores sencillos saben que colores pasteles son colores pasteles pero se ven muy muy bonitos ahora vamos por la última igual todos ¡Suscríbete! 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 Aquí me sobró, es muy poquita mezcla, entonces, ahorita que traiga mis cuatro moldes, la vamos a dividir o lo podemos poner en el color que haya quedado más fuerte. Para mí este, la verdad, este se me hace un poquito fuerte. Entonces voy a agregar un poquito más. Y así, en esta que la tienes sin irle jugando. Así la vamos a agregar de una vez. Era bien poquito, ya para que uno de ahí, ¿verdad? Y sí, esta les digo, esta la pueden hacer desde cero. Así como les dije, con su agua, dos litros o dos cucharadas de grenetina sin sabor. Y su leche condensada y su leche evaporada. Y también pueden hacer la base, bueno, o sea, sí, pues la base transparente, que sería únicamente... Ah, perdón, y también agregan azúcar. Y la base transparente, pues serían dos de agua, dos de grenetina, su azúcar, la que tú quieras, y sus gotitas de limón. Todo lleva limón, todo lleva... lo único que cambia, pues sería el colorante. Y si la quieres hacer blanca, igual, ya te vendé el... ya te vendé el sobrecito. Pero si la quieres hacer desde cero, pues sería la leche evaporada, la leche condensada, la grenetina. Y, pues el azúcar, y eso es todo. Bueno, yo creo que un día vamos a hacerla desde cero. Pero la verdad, en lo personal, yo creo que sí es costosa. A mí se me hace costosa porque la grenetina no es barata. Entonces, pues si tú la quieres vender o regalar como tal, pues sí. Se hace un costo bastante elevado a lo que te cuesta, pues, un sobrecito. Y aparte, ¿qué? Pues es más rápida y tenemos que simplificarnos, pues, la vida, ¿verdad? Voy a dejarlas alrededor de dos horas para que estén bien, bien firmes. Si no, pues tú las tocas y ya, vas a saber si está firme o no. Ya que esté bien, bien firme, ¿por qué tengo que desmoldar? Y las voy a cortar en cubitos, ¿ok? Entonces, nos vemos en dos horas. Bueno, pues ya pasaron unas dos, tres horas más o menos. Voy a cortar, miren, esta está delgadita, ¿no? Entonces esta, aquí voy a mezclar. Esta también está delgadita. Estas sí, por lógica, pues están más gruesas, pues por el molde. Entonces, estas ahorita voy a sacar una tabla de picar. Vamos a empezar partiendo esta. Vamos a mezclarlo. Vamos a ver qué tanto nos cabe, ¿ah? Entonces vamos a cortar directamente del tope. Vamos a usar este. Y vamos a usar una palita. Aquí está, a ver. Aquí está. ¿Si se ve bien? Sí. Vamos a hacer cuadritos más o menos uniformes. Pero cuando me van a quedar uniformes, ¿ah? Porque no se ve. Sí, chicas. Es que mi molde, la verdad, es muy chiquito el de la gelatina. Entonces no puedo hacer así como que, uy. Gran cantidad. Seguimos. Seguimos. Los manos bien limpias. Siempre, siempre porque metemos mucho nosotros las manos en la cocina. Y así te queda algún cuadro grande, ¿verdad? Pues ya. Le vas a ir ahí cortando y todo. Pues miren. Aquí está. Ahora. Ahora, vámonos con el verde. El moqueteado. Y te da eso. Ahí está. Una más camisita. ¿Ya más camisita? Sí. Más camisita. Sí. Sí. Ahí está mi ayudante. Ese es mi ayudante. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. así vamos a tratar de despegar para que no se nos vaya a batir y vamos a ir mezclando ay Dios están vivas pues bueno hasta aquí vamos bien ahora sí vamos a desmoldar recuerdan que vamos a separar es que no veo chicos y luego no graba entonces ahí está ya desmoldamos un beso un beso un beso y un beso un beso y y ¡Gracias! 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 Ahora sí vamos a vamos a acomodar en nuestro molde lo vamos a engrasar ok vamos a engrasar con un papelito o cepilleta lo que tú tengas en mi toalla ya sabes, engrasamos muy muy bien nuestro molde ahí está y vamos a vaciar nuestra gelatina de colores con mucho cuidado bien vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, para nuestra base transparente vamos a utilizar un sobre de estos. Si la quieres hacer blanca usas un sobre de condensada. Ahorita yo voy a usar también una blanca para que vean cómo queda. Voy a utilizar dos tazas de agua caliente, dos tazas de agua a temperatura ambiente. Mi mezcla tiene que estar a temperatura ambiente. Puede estar caliente porque si no se me va a deshacer esta gelatina que yo ya tengo. Ok, entonces mientras en lo que está, ya la vacié, ya la acomodé. Voy a taparla, o tú, y la voy a meter al refrigerador de lo que hacemos la otra gelatina. Para que esté más firme y fría, ¿ok? Entonces aquí, ¿me regalas el refrigerador por favor? Voy a utilizar, aquí está. Recuerden, esta tacita que yo tengo, equivale a 500 mililitros, o sea, dos tazas. Entonces, voy a agregar, mis dos tazas de agua, bien, bien calientes. Este es un hervidor, porque acaba de hervir. Y voy a agregar, mi sobre, ah, perfecto. Mi sobre de, grenetina. Bueno, de gelatina más bien, de grenetina no, es de gelatina. Y hasta aquí dice, gelatina cristalina, sabor piña, y creo que hay otra, ¿eh? Sabor durazno. Voy a mezclar. Bien, bien, bien. Ya que mezclé bien, voy a agregar, dos tazas de agua. Aquí está. Mis dos tazas de agua, a temperatura ambiente. Sigo mezclando. O sea, en total, para esta es un litro. Dos de agua, muy, muy caliente. Y dos de agua, a temperatura normal. Fría normal, porque se te pueden generar grumos. Listada. Bueno, aquí está. Ya está tibia mi mezcla. Entonces, con la ayuda de mi cucharón, voy a ir vaciando. Poco a poco. Este es de dos litros, ¿ok? Este. Este de las gelatinas. Entonces, aquí por ejemplo. Ya se llenó. Ya está lleno. Y no es ni el litro. Vean. Me quedó un montón. Entonces, para que tomes eso en cuenta. Aquí ya. Vamos a tapar. Y vamos a reclujerar. Aquí tenemos el otro. Ahí está. Me va a quedar perfecto. Pues por algo no estaba el blanco, ¿eh? Si no, me hubiera sobrado un montón. Entonces, igual. Voy a ir vaciando. Voy a ir vaciando. Y azul. Ahí está. Esta es mi segunda gelatina. Voy a acomodar tantito. Ese es el momento de acomodar. Si tienes un refactorio como estos. Pues una de dos. O le pones papel aluminio. O le pones plástico. Para que no se te vaya a pescar. O... Entonces, metemos cebolla. O cosas que pueden llegar a... A pasarle el olor. Y pues no queremos eso, ¿verdad? Entonces, con un... Con mi papel. Bueno, con mi papel. Dios. Ahora sí este, pero si bien este... Ay, no sé qué traigo. Pero bueno. Con mi plástico. Oye, suelta. Hagan de cuenta que el vecino. El vecino de aquí enfrente. Ay, no. Es bien mariguas el chamaco. Y este... Y llega con un... Yo creo que es el novio. Pero llega con otro chamaco. Y se ponen bien fumigados. Y ponen su escándalo. Y luego acá tengo otro vecino al lado. Ay, no. Bueno, ese quién sabe si es mariguas, ¿no? Pero de que ponen su escándalo, ponen su escándalo. Y por eso también. Ahorita como que se ando medio ciscada y preocupada. Pero bueno. Aquí todavía está. Está tibia zona, ¿eh? La gelatina. La de cristal. Pero ya. Está súper bien. Entonces voy a llevar al refrigerador. Por un lapso de... Vamos a dejarlo tres horas. Igual mis gelatinas igual las dejé tres horas, ¿eh? No dos. Que yo entre más las deje y más firmes, mejor. Y ahorita que estén mis gelatinas. Ya este. Ya les enseño cómo quedan así. Bien padre, bien nice, bien bonito. Bueno. Pues ya. Pasaron aproximadamente tres horas. Sí. Vamos a destapar. Vamos a desmoldar. Ahí está. Ahora sí. Poco a poco. Ahí está. Pues así queda mi gelatina. Ahí está. Espero que te animes a hacerla. Que te haya gustado la receta. La dejo en la cajita de descripción. Para que tengas todos los ingredientes. Y pues aquí ya. Ves el paso a paso. Cuídate mucho. Espero que la hagas. Vamos a partir un pedacito. Mil disculpas. Se me cortó el video. Pero ahí está. Y aquí está la rebanada. Espero que te animes a hacerla. Cuídate mucho. Bonita noche. Bendiciones. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Gracias.